Ni hablar de lo que fue el clan, ni hablar, un boom, Raúl Granados, Alberto Gonzalo, querido compañero, Silvio Mario Bali, un fenómeno el que más sabía de cine, un día Granados le dijo, tenía unos machetes bárbaros Bali, todo anotado de las películas, Granados se lo sacó, se lo tiró y dijo, dígame, la película es buena o mala, y después de 12 a 14, de 12 a 14 yo tengo 34 años continuados, soy el tiranosaurio Rex, el único que ha sobrevivido, Sala, el chango, qué periodista, y qué cómico, atrás de cámara, usted no sabe lo que hacía Sala, detrás de cámara, un día se puso un huevo de Pascua, así, y bailaba entre nosotros, atrás de la cámara, ¿cómo hacemos con Orselo y Bermejo para aguantar? Bermejo se moría de la risa, se moría, siempre, siempre caía Bermejo, anécdotas mil de 12 a 14 y entrevistas mil, desde Jorge Luis Borges, Diego Maradona, La Biblia y el Calefón. La Biblia y el Calefón